muy buen daño con azul y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a dragon ball legends el día de hoy bros les traigo mis primeras partidas con gama 1 y es que este personaje lo dan totalmente gratis completando las misiones diarias durante 14 días no sé cuánto tiempo vaya a durar este evento por si luego ven este vídeo y ya no están disponibles las misiones pues les tocará conseguirlo haciendo summons en el banner que esté y si no cuando regrese y bien bros en esta ocasión lo voy a estar utilizando en un equipo de androides que es este a las partidas iré con él siempre lo tengo de momento en cero estrellas si lo consigues en summons lo consigues directamente a 2 e iré con los androides duales personajes bastante buenos y dependiendo de las partidas puede que vaya con la androide número 18 de color amarillo o la androide 21 transformable la púrpura le llevo buffos del senkai a gama 1 porque sin estrellas bros es necesario tener un poquito más de soporte por lo menos en defensa buffos del senkai también para los duales y bueno con respecto a sus estadísticas son estas más daño en blast attack casi 190 mil de lo destacable del personaje tenemos daño extraverso los personajes que tienen blast armor en este caso 150 más de daño de blast esto está genial para hacerle counter por ejemplo algo gueta ultra con la carta azul al activarla nos aumentamos la posibilidad de crítico en un 30 por ciento durante tres segundos blast armor con este personaje la carta verde de él es muy buena nos reemplaza las cartas de strike por cartas de blast al utilizarla nos restaura el quien 30 100% de daño extra a la siguiente carta de blast que utilicemos no se puede cancelar ni se puede acumular la reducción en el costo de las cartas de blast se activa hasta tres veces podemos restaurar a nuestra barrita para esquivar o sea el vanish en 70 por ciento hasta tres veces por partida así que muy buena la carta verde main ability nos dropea una carta azul no restaura el 1550 daño 40 daño extra de blast en 40 por ciento incrementa el dropeo de cartas 70 por ciento más de recuperación de aquí muy buena también la main ability set ability para androides o el episodio sagas from the movies blast attack y strike defense obviamente esto va aumentando conforme vamos consiguiendo de vuelta al personaje y así le subimos estrellas en este caso en tres estrellas aumenta 26 por ciento con respecto a sus habilidades únicas tenemos aumento de daño cuando comienza la partida en este caso 70 por ciento de daño infligido reducción de daño en un 50 por ciento cuando entra el campo de batalla también nos aumenta el tropeo de cartas recuperación de aquí creo que está bien en tema habilidades únicas cuando utilizamos cartas de blast nos puede aumentar la posibilidad de crítico así que me parece un personaje bastante bueno y interesante este güey a muchas estrellas seguramente sea complicado jugar versus él por lo menos para el counter no en este caso un personaje azul y bien bros antes de dejarlos con mis primeras partidas por acá les traigo los equipments en este caso este aquí me da daño de blast defensas strike y blast daño de strike no me sirve tanto el strike pero es de lo mejorcito que tengo en equipments por acá defensa de strike de blast daño de la carta azul extra este de aquí defensas de strike daño de la carta azul extra y daño de blast extra y bueno sin más se los dejo con las partidas let's go la tasa y un equipo extraño de science a ver qué tal la tasa y un poquito de la la perfecta y no que si la gesta cuando pulso le hablas este no va a estar fácil eh, con este ladrón son críticos ok, bien metes a bardo ok ese cambio si, el otro no uff, muy buen daño eh bien uff, me quito este wey para estar sin estrellas, muy buen daño mmm, no tengo vanish la ulti voy a tentear aquí con los androides no tiene vanish se alcanzo a cambiar esta algo jodido mi compa mmm, bueno bien bien, versus futuro ahora uff, muy buen daño uff, muy buen daño pensé que no me esquivaba eh pensé que no me esquivaba eh hay poquitito lag, pero por lo menos está mejor que el anterior uff, mierda wey, la hizo bien uff, mierda wey, la hizo bien la ulti ya la voy a tanquear con 21 va a hacer buen daño, pero pues muy buen daño eh de hecho mierda wey es maestroso yo pensé que era blaso uff 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 bien creo que mueren eh uff 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 bien, era lo que más me incomodaba a los androides ok, perfecto ese güey no quería dropear hace cover o tanquea recupero bastante vida a ver que hace baiteado bien, pensé que podía volver a cambiar y ya, trunks está jodido ya, mi compa voy con azul versus loe ahora estaba bastante fluida esto me agrada me tanqueo con el rojo no le hice tanto daño bien, de blase no esperaba me tanquear ahí tan rápido me hiciera el cover no, me gana aquí me guayteo muy bien con ese tap ok mi turno amiguito me tanqueo aquí no, guardame esta sola amiguito si justo tanqueo aquí el güey mmm, tanqueo muy bien freser perfecto hago más daño con blase que con la carta azul y que lo mato bien ops, no mierda wey no creo que haya sido intencional ese drop lo voy a aguantar aquí con 17 maestro sol way mejor una esfera la ulti wey no creo que me mate uff, que buen dueño eh mierda wey mierda wey tengo un cover bien bien ah me estoy complicando yo solo ahora mierda mh no se si lo mato eh no wey me la di mmm, no se si lo mato eh no wey me la di no 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 ni no 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 Me salvo ese azul Bien Tengo críticos Está muerto Y ya está bros Hasta acá mis partidas del día de hoy Mis primeras partidas con gama 1 Buffos del Senkai con Android 16 Creo que tiene buen daño Creo que cumple el wey Aún estando sin estrellas Me gusta, espero conseguir en el futuro A gama 2 para probarlo Y ya está, me gustaría saber ustedes que opinan del personaje Como siempre like, suscripción me ayudan bastante Yo soy Skydriver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima